También la va a presentar Jordi. Esta es la propuesta LAC 2018-11, eliminación del multihoming de la política de asignaciones IPv4 para usuarios finales. Jordi, por favor. Sí, en cuanto tengamos la diapositiva. Bien, esta es la propuesta 2018-11, versión 1. Por comentar un poco la historia de esta propuesta. Esta propuesta y la que se comentará luego a continuación, creo que después del break, si no me equivoco en el orden de la agenda, las presenté en realidad en el foro anterior, pero como una sola propuesta. Entonces, precisamente uno de los comentarios que hubo es parece que esto es muy complicado, o a mí me parece que no, pero no tenía ningún problema en dividirlo en dos propuestas para que se alcance consenso si es el caso en cada una de las partes. Lo que busca esta propuesta es que actualmente en la sección 23343, estatus del solicitante del manual de políticas de IPv4, se evalúan una serie de requisitos para poder asignar recursos y se está pidiendo básicamente una clasificación de si el solicitante va a tener o tiene multihoming o no, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hoy en día no tiene sentido seguir evaluando este requisito por varios motivos. El primero de ellos es que el solicitante puede necesitar direccionamiento estable porque, por ejemplo, no puede utilizar NAT y direcciones privadas y en este caso no importa que tenga multihoming o no. Es decir, sí que era importante hace unos años, pero con las nuevas tecnologías la estabilidad de las redes es mejor, los SLA son mejores, con lo cual una empresa puede no necesitar multihoming, pero sin embargo tener necesidad de un direccionamiento propio que no tenga que estar sujeto a utilizar NAT o a tener que renumerar si cambia de proveedor. En algunos casos esto ya no solamente por una calidad o por la mejora de la calidad de las redes, sino que puede ser que el tener multihoming en lugares remotos sea muy caro y no se lo pueda permitir y sin embargo tiene todavía necesidad de un direccionamiento estable. De hecho, esto se eliminó hace ya varios años en la política de V6. Entonces, no tiene mucho sentido que no se pida multihoming para IPv6 y sin embargo sí que se esté pidiendo para IPv4. Entonces, es una diferenciación que no tiene, en principio no parece que tenga mucho sentido. Con lo cual, el fondo de la propuesta es especialmente, sobre todo, eliminar esta barrera y evitar que se haga esa diferenciación de si tienes o no tienes multihoming o si lo vas a tener o lo vas a dejar de tener. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de decir. Con lo cual, aunque aquí es muy largo el texto, yo quiero que os enfoquéis sobre todo, como en el caso anterior, lo que está a la derecha es el cambio que propongo y he reflejado sobre todo en rojo el texto que cambia. Entonces, no voy a leer obviamente todo el texto de la parte izquierda, asumo que muchos habréis leído la propuesta y que conocéis el manual de políticas, pero lo que estoy diciendo básicamente es, primero le cambio el título a la sección porque no tiene mucho sentido si ya no vamos a pedir ese estado de multihoming o no. Entonces, el título de la sección cambiaría a tamaño de la asignación y procedimiento. Entonces, lo que digo es que el solicitante deberá justificar que anunciará el espacio asignado con su propio sistema autónomo al menos a otro sistema autónomo. El tamaño de asignación mínimo sería, en eso no está cambiando, simplemente unifico los dos criterios que había anteriormente. Ojo que aquí es un barra 20 y ya sabemos que por la política de agotamiento lo máximo que en realidad va a recibir es un barra 22, pero no importa porque realmente la otra política es la que limita el máximo que va a poder recibir. Pero yo quiero mantener el texto unificado de las dos opciones que hay hasta ahora. Me parece más lógico en lugar de hacer un cambio que imaginaros que, por ejemplo, alguien devolviera tantas direcciones y surgiera una política para cancelar el agotamiento. Entonces, tendríamos que revisar todo el texto de todas las políticas en base a eso. Entonces, creo que es más fácil dejarlo así y que la que manda al final en el máximo es la política de agotamiento. Y aquí sí que hay un pequeño cambio que además creo que estaba equivocado, si no me corrige Janina, creo que estaba equivocado en la versión que estaba publicada, que yo había copiado el texto mal y cuando había puesto el texto actual había puesto seis meses y en realidad el texto real del manual de políticas habla de tres meses. Entonces, lo que sí que estoy haciendo también, además de eliminar el multihoming, es que si el solicitante realmente obtiene este recurso del ACNIC, en lugar de darle solamente un tiempo de tres meses para renumerar la red, extiendo ese plazo a seis meses y además excepcionalmente le podrá pedir permiso al ACNIC, al staff, en este caso es una atribución del staff, para que sean seis meses más. ¿Por qué? Pues porque una de las ideas de políticas que estaban presentadas por la comunidad era que tres meses era un plazo insuficiente. Entonces, aprovecho para hacer ese cambio para permitir que sea un plazo un poquito más largo. Hay que tener en cuenta también que este texto de los seis meses fue también aceptado cuando hicimos en el pasado, el ACNIC, la aceptación de la propuesta de asignación para ISPs, que no recuerdo ahora mismo qué número de propuesta era, pero es una de las que alcanzó consenso, es decir, que eso la comunidad de alguna manera, para ISPs le pareció bien esa extensión del tiempo de tres a seis meses. Entiendo que el tiempo de implementación podría ser inmediato, en otros REERS tampoco se está pidiendo multihoming, con lo cual, de nuevo, no entiendo la necesidad, y he agregado aquí una especie de resumen del análisis de impacto que ha hecho LACNIC. LACNIC dice que se observa que se mantiene en el texto actual una serie de cosas, con lo cual no voy a leerlas. Sí que LACNIC observa que, primero, obviamente, el objetivo de la propuesta se elimina el requisito de multihoming. La propuesta otorga seis meses en lugar de tres, también lo hemos comentado. Otorga también la posibilidad de que LACNIC extienda el plazo en otros seis meses más. Y aquí hay un punto importante, y es que LACNIC entiende que para aprobar una solicitud IPv4 e IPv6 es necesario que el usuario final solicite o bien haya solicitado una escena LACNIC. Bueno, bajo mi punto de vista esto es lógico, y sí que puede parecer un cambio importante, pero en realidad no lo es, porque hoy en día no tiene mucho sentido que seas un usuario final, tengas o no tengas multihoming, y no estés anunciando con tu propio ASN por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, podría decir alguien que tiene un impacto a nivel de costes porque hay que pagar una ASN, etcétera. Al final el ASN es un coste muy bajo y además anualmente no tiene un coste recurrente, con lo cual creo que no hay tanto impacto. Y creo que eso era lo último. No sé si hay dudas, comentarios, de nuevo dejar quizás el texto en pantalla por si alguien tiene dudas poder ir rápidamente y no perder el tiempo en esperar a tener la diapositiva de nuevo. Jordi. Sí. Nicolás Antonielo de Uruguay consulta si se puede redactar diferente el primer párrafo, ya que encuentra un potencial problema en la redacción compuesta. Dice que en la propuesta se indica que el usuario publicará con un sistema autónomo al menos a otro sistema autónomo. ¿Qué sucede si no tiene sistema autónomo o no quiere publicar por BGP, sino que las publica directamente por su AppStream Provider? Gracias. Bueno, es justo lo que acabo de comentar. No sé si Nicolás escribió la duda antes de que yo llegase a ese comentario. Esto es algo que ha documentado la CNIC en el análisis de impacto. Bajo mi punto de vista, lo lógico es que quien recibe recursos tenga una SN. O sea, me parece que técnicamente es lo más correcto. Y bueno, si la comunidad decide que hay que cambiarlo, pues lo cambiaríamos. Pero en principio mi propuesta es tal como está. Es más, si cambiásemos eso ahora mismo, creo que es un cambio tan significativo que evidentemente daría igual el alcanzar consenso o no, porque habría que ir a una nueva versión. Jordi, no, para comentar lo que decís vos, que en el análisis de impacto justamente habíamos puesto eso, que el ACNIC entiende lo mismo que decía Nicolás, que si en este caso, con esta modificación, para aprobar una solicitud de IP4-PV6, sería necesario que el usuario final solicite, si no ha solicitado o no tiene, su ASN. Bien, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguna duda? ¿Algún apoyo que quieran hacer a la política? ¿A la propuesta de política? Esta es una de las propuestas que habíamos discutido. No sé si hay gente acá de los que asistieron a la sesión el lunes. Levanten la mano. Sin miedo. Ahí va, bien. Tenemos muchos que hicieron comentarios en la sesión del lunes, que también estaban muy bien. ¿Algunos se animan? Ahí va, bien, adelante. Los tenemos identificados. Ya sabemos quiénes son, así que… Ya sabemos quiénes son. Sí, sabía que no me iba a librar de esta. Bueno, con base a lo que lo presentó ahora Jordi, yo creo que de manera inicial, el mencionar los tamaños en esta propuesta no tiene sentido, sobre todo si ya existe en otras políticas. Entonces, a lo mejor yo pensaría que sería mejor simplemente eliminarlo y que el título del requerimiento ya no fuera tamaño de la asignación y procedimiento, sino simplemente procedimiento de asignación, toda vez que ya otra política atiende el tema de los tamaños de los recursos que se podrían asignar. Y además, en el otro comentario, respecto al ASN, creo que la posibilidad de ocurrencia de un usuario final que solicitase recursos para los motivos que presentó Jordi, pues lo más probable es que se encuentren en una situación en donde no tienen ASN y el requerimiento les puede orientar de que también lo deben de adquirir. Entonces, se me hace con mucho sentido que sí se mencione que requiere el ASN simplemente para orientar a la gente que por primera vez a lo mejor va a solicitar recursos IPv4 y que en el pasado simplemente depende de los que le asignan a su proveedor de servicios. Correcto, gracias. Del primer comentario que hacías, quizás sería muy largo aquí explicarlo, pero si lees el manual entero vas a ver que no es que haya otras secciones en las que se diga el tamaño, para este caso concreto, sino que lo que ocurre es que el tamaño que se hablaba en esta sección para el caso de multi-homing, sin multi-homing, yo lo he puesto en un punto intermedio, que en realidad más que intermedio es el máximo que se podía pedir. Y lo que está ocurriendo es que tenemos una política, por llamarla de algún modo de excepción, que es que como estamos en agotamiento, todos los tamaños que se dicen en todo el manual de políticas quedan sujetos a que hoy por hoy solo se puede entregar un barra 22. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que yo quite el tamaño aquí y si por lo que sea pasado mañana recibimos devoluciones tales que permiten cancelar con una propuesta de política la restricción del barra 22, implicaría revisar el manual en muchos otros sitios. Entonces, prefiero no evitar eso porque ya tenemos esa política de excepción. O sea, es por un orden documental más que otra cosa. Claro, o sea, realmente la política de excepción dice como estamos en agotamiento, todos los tamaños que se dicen en el manual de política quedan sujetos a que lo máximo que se puede entregar es un barra 22. Bueno, pues mejor no toquemos eso, porque si no sería revisar todo el manual, que a lo mejor hay que hacerlo por la propuesta que ha dicho o las sugerencias que ha hecho Janina, a lo mejor hay que hacer una revisión del manual y quitarlo de en medio todo. Pero creo que sería un trabajo más de todo el manual que ir a secciones concretas. Jordi, quiero agregar también un comentario. Sergio Rojas, de la Agni. Sí. Agregar un comentario al punto uno que comentaba él. El tamaño definido ahí nos ayuda mucho a la hora de recibir un bloque IPv4 procedente de una transferencia. Si bien la Agni ya no puede asignar nada más que un barra 22 como máximo, a la hora de realizar una transferencia tenemos que apoyarnos en un punto de la política y justamente cuando un usuario final va a recibir algo más que un barra 22 procedente de una transferencia, vamos a apoyarnos en esa sección. Así que no está de más tampoco que estén limitados ahí, que estén mencionados esos límites. Mil gracias porque sí, es obvio y he olvidado ese punto también, sí está claro. Bueno, quería hacer una aclaración. Esto parece un cambio menor, pero me parece que es un cambio que va a afectar bastante a la asignación de recursos. Por la relación entre el proveedor de Internet y el usuario final, acá por lo menos en la Argentina muchas veces pasó que el proveedor de Internet decía, te doy cuatro IPs y el cliente dice, necesito un barra 24 y el proveedor no lo daba y el cliente en definitiva en la negociación obtenía los IPs porque no había otra forma de obtenerlos. Con esto pasamos la presión de obtener IPs desde el proveedor hasta el consumidor final. O sea, el proveedor no puede obtener más IPs, va a tratar de no darle IPs a nadie. Entonces, cuando haya un cliente final que requiere IPs, le va a decir, anda a la CNIC y conseguí los directos, igual vos lo podés conseguir mejor que yo. Entonces, eso va a generar multitudes de clientes finales que podrían tener IPs de su proveedor, que podrían no ampliar la tabla de ruteo y demás, que van a ir a la CNIC a buscar los IPs que el proveedor no puede obtener. O sea, estamos haciendo una trampa para contravenir contra las reglas anteriores. No digo que esté mal hacer las trampas, como un usuario final, una vez tiene la necesidad de IPs que no los puede conseguir y necesita empezar a cumplir con los puntos necesarios para que le den los IPs. Solo quiero aclarar que este pequeño cambio, posiblemente, dé un gran cambio en la forma de pedir los IPs. Lo que estás diciendo, tendrías razón si yo creara el punto 23343 desde cero, pero es que ese punto ya existe. Es decir, ahora mismo ya existe esa posibilidad. Lo que estoy haciendo básicamente es decir, hasta ahora se pedía multihoming, ya no hace falta pedir multihoming, pero en realidad no estoy creando que haya más posibles solicitantes a la CNIC directamente porque esa sección ya existe. Sí, no lo sé. La justificación de un usuario final de cuándo necesita IPs y a veces es diferente de la justificación de la CNIC. Entonces, una cosa es quiero IPs y la otra cosa es realmente necesito IPs, IPs diferentes de mi proveedor. Yo entiendo que sí o sí hay necesidad de tener IPs diferentes del proveedor cuando hay dos proveedores o cuando hay un proveedor y un punto de intercambio. Cuando hay un solo proveedor y no hay un punto de intercambio, la necesidad de IPs es como, sí, los necesito si el proveedor no me los da. Sería muy largo de explicar, pero hay muchas otras razones técnicas por las que se pueden necesitar IPs aparte de multihoming. Te aseguro que las hay. Ok. Quiero entender, Pablo, si vos estás en contra entonces de esta propuesta. No puedo decir que esté en contra o en favor. Solo quiero decir que es un pequeño cambio en el texto que puede generar un gran cambio más allá de las planificaciones expectativas. Bueno, gracias. Alex. La verdad es que al leer la propuesta me lleva a estar en contra y quizás tratar de recomendarle a Jordi una modificación porque creo que el espíritu de la propuesta de política de eliminar la exigencia de multihoming era excelente. Pero creo que se abordaron puntos y se remarcaron puntos que según lo que yo veo, como comentó ahí la otra persona, creo que no se deberían haber mencionado y haberlo dejado en eso, de quitar la exigencia. Y como segundo comentario me gustaría también la intervención de Sergio, por favor. Por la sencilla razón de que hay temas de que me quedan las dudas, las dudas si es que esto se define acá o en algún momento choca con lo que definimos nosotros también en la asamblea de miembro, en la cual marcamos los límites de cada una de las categorías de membresía. Y al igual el tema del sistema autónomo, también tenemos un problema parecido, ya que por ejemplo, me acuerdo en algún, no sé en qué cantidad de eventos atrás, conversamos en asamblea de miembros y discutimos el tema, por ejemplo, de dejar el pago del sistema autónomo, que hubiese la posibilidad de que fuera el pago en cuotas, porque de repente pasaba mucho, incluso acá en Argentina, de que pequeños ISPs querían independizarse o generar anuncio a través de cabase, por ejemplo, y tenían el coste del sistema autónomo que era muy elevado. Entonces, volvemos a que se están tocando puntos que por un lado, como bien comenta Jordi, hay muchas especificaciones en el PDP, pero también choca con algunos temas que conversamos en la asamblea de miembros y que me gustaría que ahí Sergio nos apoyara en ese tema, pero creo que mi recomendación personal sería enfocarnos en el tema del eliminar el requerimiento de multihoming y dejarlo pasar, tal como en algún momento, años atrás, también lo conversamos para el mismo tema de los sistemas autónomos, de que también se pedía multihoming y el cual era irrelevante. Y creo que en este tema debiese tratarse y quitar solamente la exigencia de multihoming. ¿Tú primero o yo primero? Tú directamente, creo que vas a aclarar. No, no, el punto uno era para ti. El punto dos, nada, en respuesta a su pregunta, no choca con las categorías actuales. Esto no afecta a las categorías. Las categorías presentadas en la asamblea anterior siguen iguales. Esa era tu pregunta, ¿no? No choca con las categorías actuales. ¿Hay cierta redefinición? Por favor, un micrófono. Yo creo que no, Alex. Realmente, no he querido comentarlo porque ya estaba Sergio preparado, pero básicamente creo que la política para nada tiene nada que ver con el contrato de membresía, ni con categorías, ni con temas que se pueden haber discutido en membresía, de a los que a lo mejor ni siquiera he estado presente, pero entiendo que no afecta, lo que estoy proponiendo no afecta para nada a todo eso. Y respecto de que el coste de un sistema autónomo, que es el último punto que has comentado, estamos hablando, si no mal recuerdo, de 600 dólares al año. Mil dólares, un único pago. Un único pago, exactamente. Creo que no es... Si comparas eso con los 2.500 dólares o lo que sea que tienes que pagar por las direcciones IPv4 y IPv6, al final es un coste que encima, siendo una sola vez, no creo que esto sea una traba para nadie. Igual que yo no podría decir aquí si se debe de permitir el pago fraccionado que tú mencionas, tal. Efectivamente son temas que sí que van a la discusión en la asamblea de miembros, no aquí. Pero creo que realmente no hay tal impacto. Sí, igual por favor acotémonos al texto de la política. Sí, es que básicamente era para poder argumentar el tema de que el fondo de la propuesta me parecía bien, que era eliminar el multihoming, pero que se habían tocado puntos en los cuales están vistos o en otros puntos del PDP o por asamblea de miembros, y que mi recomendación simplemente era que se obviaran esos puntos y se dejara el espíritu que es simplemente remover el requerimiento de multihoming y lo demás simplemente no tocarlo, porque no le veo sentido. Comprendido tu punto de vista, pero no lo comparto, obviamente. Bien. Vamos entonces a medir la temperatura nuevamente. Gracias Jordi por tu presentación. Les recuerdo que esta propuesta y todas las que van a seguir luego del almuerzo ya han alcanzado un periodo de ocho semanas de discusión, por lo cual la ratificación del consenso o no se va a dar durante las próximas dos semanas cuando podamos definirlo con la otra moderadora. Les pido, por favor, vamos a medir la temperatura de la sala, les pido que levanten la mano las personas que están de acuerdo con esta propuesta y que la mantengan levantada por un instante. Muchas gracias. Ahora les pido, por favor, que levanten la mano las personas que están en contra de la propuesta y mantengan la mano un segundo. Bien. Muchas gracias. Gracias Jordi. Gracias. Bueno, estamos bien con los tiempos. Vamos ahora a pasar al almuerzo. Gracias. 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 Gracias.